Les recordamos que Arkansas Business Navigator, junto al Centro de Desarrollo de Tecnología y Pequeñas Empresas de Arkansas, ASBTDC, por sus siglas en inglés, presenta una serie de seminarios enfocados a todos los artistas y creativos en Arkansas Central. Esto dará inicio mañana martes 28 de febrero de 5 y media a las 7 y media por cuatro martes consecutivos. El seminario tendrá temas muy importantes, tales como accediendo a capital, crédito para mi negocio, becas y subsidios para artistas, creación de marca y marketing, estrategias de crecimiento para sus negocios, entre otros temas más de interés. El seminario será en las instalaciones de Wake Gate Center, localizado en el 5617 West 28th Street, en Little Rock. Ustedes pueden reservar su lugar enviando un mensaje por WhatsApp al número del teléfono 501-804-6771 o un correo electrónico a tmartinez arroba ualr.edu. Este seminario es completamente gratuito. Y siguiendo el tema de arte, la comunidad de artistas de Kite Studios te invita a una tarde de comida, música y creatividad este próximo fin de semana. Conversamos con los artistas y organizadores de este evento para que nos darán más detalles y con esto se los presentamos a continuación. Nos encanta considerarnos como un ancla para la comunidad artística en el noroeste de Arkansas. Tratamos de conectar a los artistas con oportunidades de espacio, como aquí en Kite Studios, con becas, residencias, entre otras oportunidades. 11 artistas se están uniendo. Todos trabajamos por su mayor parte en los estudios de Kite Studios aquí en la ciudad de Bentonville. Vamos a organizar un espectáculo realmente divertido que es de multimedia. Tendremos música, arte y baile en vivo y muchas cosas interactivas. Así que no solamente es mirar el arte, sino también participar. Kite trabaja con creadores, organizaciones y comunidades para potenciar un noroeste de Arkansas más inspirador, inclusivo y equitativo. Disfrute de la música en vivo de los músicos de Coach Studio en Upcycling este sábado 4 de marzo de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Alientan a todos los asistentes a llevar una camiseta vieja y transformarla en una obra de arte única. El evento iniciará con un cafecito y terminará con una obra de baile. Recuerde que el evento es familiar y será este sábado 4 de marzo de 11 de la mañana a 4 de la tarde en el estudio de Cage localizado en el 1004 South East 5th Street en la ciudad de Bentonville. Así que disfrutar en familia este evento gratuito.